...y, pequeñito, y alcohólico, y el que no iba al cine con mi mamá, y ya la escucha, en la segunda media, y luego, ella no le presenta con algo, y luego, no vamos a poner a la inmigración, y luego, entonces, bueno, yo lo llamo, pero no, pues todo, pero ya no, entonces, pues nada, que la viene, y ya, ya tiene la vida en una, y luego, no hay ni una más, igual, y luego, en la misma, pues nada más, con todas las cosas, y un cosito que tiene que hacer, y llegan a las 4 de la tarde, rin, 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 que la mamá no puede rin, que tiene una pieza, incluso, rin, 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 rin... Oye, Andrea, ¿qué puedo pensar, qué puedo nungsar? Vale, aquí vamos, quedamos, cuándo, a mi papá, que no me metemos, es listo pequeño, el gallo, y, me meto de la unica, una, y nos voy a mostrar, Es importante, es importante, es importante. Cuando el cliente es un trabajo mínimo para todos los chicos, por ejemplo, si, y lo que hago es un juego mínimo, pero no es un trabajo mínimo, como veis, ya no está pasando mínimo. Es un acontecimiento azul, no para el mamá, y lo que habría venido subiendo tu mamá nuevo. Al crecimiento del principio, en el camino mínimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá, papá es el alumno del niño, ¿eh? El alumno del niño, estaría en la escritura, el alumno del niño, el alumno del niño, el hijo. ¿Vale? Entonces, este es el tema, si no lo explica, no lo explica, no lo explica. ¿Vale? Entonces, aquí estaría el alumno del niño. ¿Vale? Aquí es el alumno del niño, el alumno del niño, el alumno del niño, los alumnos del alumno del niño, los alumnos, los alumnos, que están dentro de las emociones, de la necesidad. ¿Vale? Entonces, aquí es el alumno del niño, los alumnos del niño, los alumnos, los alumnos, los alumnos, los alumnos, los alumnos, los alumno del niño, los alumno del niño, los alumno. Y aquí está. El alumno del niño. En los alumnos tenemos el alumno del niño. El alumno, el alumno y entonces, la fiesta mira, en la opción, ¿vale? y nada más diciendo, no voy a ir por ese mundo, ¿eh? ¿vale? pero, están andando algo, también, posible, en el centro de abajo y es lo que dicen, ¿no? ¿vale? y aquí se va a empezar, además, de narrar creencia, el sentimiento y la discusión ¿vale? ve que no es y se va a hacer ahí, además de ahí y por eso, como yo digo, el Freud, como yo daba confusión antes que yo le llamo, le recuerdo cuando estamos, el primero que pasa a saber lo mismo es si estamos en la ida del conocimiento pasando lo mismo con la persona lastimada y a veces, pues yo digo, ¿vale? echamos vida y la la propiedad de la ciencia es que la identidad es consumada y es lo que no podemos ir cambiando nuestra creencia o que no entonces, nos proponemos que que hay los mismos materiales que están bien o que están bien, ¿vale? en el segundo el de siete uno de siete uno de siete y entonces, que voy a pensar en eso ¿cuál es? es decir, la fantasía que podría haber sido todo el diálogo a establecerse en mí ¿está bien? si de限os y si alguien pregunta lo que es te dice En este diálogo interno, el mídico, la femenita, profesora, profesora, mídico, y luego de volver al almacenar a, el padre. Este es el diálogo que llamaba el discurso de Jesús en el mundo. Entonces, según ustedes, yo creo, pienso, que soy, o que no soy, hay que darle una propiedad también de las expresiones, porque es el diálogo. Y cuando yo creo, pienso, que soy, o que no soy, y me siento, yo creo, o pienso, que mamá, o caso, o los otros, son esos. Y yo creo, que mamá, o me siento. Y yo creo, pienso, que el mundo, para mí, y o la vida, porque yo soy único, el mundo de la época, y lo que creas, o desde el mundo, o desde el mundo. Y cuando yo creo, me siento. Y cuando yo creo, me siento. Ahora, si empiezo a hacerlo, soy único. ¿Vale? Y también es una cosa, que si quieres, para responder, o de momento, para, o sea, también es una cosa, porque, ¿ves? No, si? No. ¿Por qué? Y, ¿por qué? De momento. ¿Y por qué? Si. ¿Vale? ¿Claro? Si, claro y si queréis que quieras a la de tu mujer que quieran una vez ya Vicky, porque podemos ver ¿Qué llamas? Vicky ¿Tú? No, digo los tipos porque si quieren disparar Andrés ¿Andrés? ¿Otro? ¿Vale? ¿Vale? Si, ¿no? Vicky ¿Vale? ¿Vale? ¿Y así? ¿Vale? Ahí ¿Vale? ¿No? Ah, lo que es ¿Ahí? ¿No? Gracias. 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 Delfine, que el día seáis de nuevo apalece вот ... Otro día se refiere. hacer, o hacer, o no hacer, o no sentir, o no dejar, o no dejar, o no dejar, o no dejar. Pero vamos a ver que cómo están, además que cómo están, vamos a estar más adelante desde el no. La persona los manda, no pienses, no existas, no discutes, no me superes, no es importante, no te relaciones, no confíes, no estás íntima, juegues la manda. Pero lo que te decían, muchos más, lo que te decían todos. ¿Ahí? Sí, ¿te voy a decir? ¿Sí? ¿Lo comparte más? ¿Eh? ¿No? Sí. ¿No? 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 Pero es que cada persona, cuando se ha tenido un tren, y hay un compañero de salvo, que no es todo? ¿Hay alguien que quiere, así, un... fantasía del niño de Mickey? ¿Sí que hace después? Que ha tenido un tren con descenso, que hay alguien que le tiene, y, ¿no? Por eso fue yo fuera y si tú no habías justo, y no discussed la cuestión para hacer aquí, también para oír el pelo, lo que hace antes de tener que mejorizarla, pero es importante que, restaurantes, en la exclusiva. pero tendría que ser nada más ¿vale? y no sé cómo se llama PRO cada vez una maría PRO y también supporto entonces me utilizo todo el tiempo entre sí y también se puede empezar con mi cuenta aquí tenemos cortes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.